Sánchez ¿Usted cree que esto es un tema político? Sí es ¿Quién es el...? Señor, señor abogado No tengo abogado porque él recién está viniendo por tierra desde Cusco Pero si tiene usted abogado, no está acá ¿Tiene usted abogado? En ese momento no lo tengo ¿No está presente? No está presente ¿Ya? ¿Su abogado de dónde viene? Desde Cusco ¿Tiene usted conocimiento de cuándo ha salido de Cusco? Me comunican que recién llega mañana ¿Mañana, en horas de la madrugada, seguro? No lo sé Porque no tengo comunicación Apenas sube Apenas la que podía llegar mañana Nada más Sal que nada, las partes intervindarán en el proceso Con iguales posibilidades de forzar los procesajes y derechos previstos En la constitución y en este código Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal Debiendo a llenar todos los obstáculos que impiden o dificulten su vigencia Según en el caso de autos El requerimiento Es uno de prisión preventiva Destinado A restringir el 12 del derecho fundamental de la libertad El procesado Oscar Adelino Ollohuanca Cruz Por tanto Debe ser asistido por un abogado defensor Es un libre elección A efecto de que desarrolle su defensa Asimismo La acción pública debe ser ejercida Por un representante del Ministerio Público Con las facultades Suficientes y otorgadas por el órgano correspondiente En el caso de autos Se verifica De que en primer lugar La señora fiscal que se ha acreditado en esta diligencia No tiene facultades para desarrollar la misma En razón de que es ser solamente comisionada Para entregar al señor Moyohuanca Cruz A esta jurisdicción Que se desarrolla como fiscal de prevención del delito Que con la entrega del procesado de esta sede judicial Ha terminado su función Razones estas por las que En este aspecto No puede instalarse la diligencia Teniéndose tomar las previsiones del caso Para que se instale En una próxima oportunidad Señor Moyohuanca ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir? Es un atropello absoluto ¿Por qué? Al derecho de una persona ¿Por qué ha sido la causa de disinutención? Oscar, está agredido ¿Por qué ha sido la causa de disinutención? Señor alcalde ¿Por qué es un atropello? Señor de los derechos de defensa Hoy día Una audiencia Pero me ha tardado Señor alcalde ¿Qué tiene la causa de disinutención alcalde? ¿Por qué lo adivinen? Señor alcalde ¿Qué tiene el apoyo de la población? Señor alcalde Señor alcalde ¿El pueblo lo apoya en el final? Señor alcalde ¿Qué tiene el número de disinutención? ¿Qué tiene el número de disinutención? ¿Qué tiene el número de disinutención al Estado? Un saludo a Spinal Un saludo a Spinal Oscar, ¿qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decirle a la gente que nos salió a la derecha? ¿Qué tiene que decirle a la gente que nos salió a la derecha? A ver, profe A ver, profe Permiso, señores ¿Qué es lo que tú pedirías? ¿Qué es lo que tú pedirías? ¿Cómo me agastran? ¿Qué le pides a las autoridades? ¿Avance, por favor, señores? ¿Qué tiene que decirle a la gente que nos salió a la derecha? Quédate ¿Qué me agastran? Quédate Loexpl soup ¿Qué el número de disinutención al Estado? ¡Suscríbete!